¡Curita! ¡Bienvenido! ¡Curita! ¡Curita! No estás, no pido por tu vista Y alguien ya no tiene nada que ofrecer Es una apuesta, no está la injusta No hay aquellas cosas que el mundo debes perder No hay tiempo para encontrar la lucha No hay tiempo para encontrar la lucha Es una apuesta, no hay espacio sin luz No hay tiempo para encontrar la lucha No hay tiempo para encontrar la lucha Para sentir tu finalidad, no hace la lucha El amor es convertido, que lo más grave es el que el mundo va a intentar. Y así perdido, un día me ha escondido, y un sobreestar podrán olvidar. Y así perdido, un día me ha escondido, y un sobreestar podrán olvidar. El poder electrónico le va a lanzar con sus sueños. Y así perdido, un día me ha escondido, y un sobreestar podrán olvidar. ¡Cuáles son los velos con los cabros! ¡Eso es todo el río que vosotros ven! ¡Eso es todo el río que vosotros ven! ¡Suéltimo! Como amor Todo lo bueno Y ahora es lo que soy Que soy Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 Oh, time to find a way to go Oh, time, oh, time to find a way to go Oh, time to find a way to go Por eso estoy aquí, en las dos luces para dar Si no es la primera vez, aún has visto a tu besarte Y nunca, 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 nunca No me perderán, no me perderán Oh, time to find a way to go 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 Oh, time to find a way to go